Ok, ¿listo? Sonido, corre. Corre. The Knucklewiz, escena A, toma 114. Música Los sueños es mejor Que despertar en donde estoy Brutopi el día de hoy En la que no tengo el control Descanso y no sé a dónde voy La realidad no es lo que soy Que soy, que soy Quiero despertar Me sueño en el que estoy La luna, el sol, un bosque en mar Reír, llorar, sufrir, gozar En mis sueños todo es mejor Todos tenemos la razón No hay pesos en devaluación Nadie te rompe el corazón No hay hambre ni desnutrición No hay razón de tocar el sol El sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol, el mar Reír, llorar, sufrir, gozar La luna, el sol, 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 Perfecto, cámara corre. Sonido, correr. The NACA week, bonus session. No sé cómo empezar. Tal vez no puedo hablar. El destino jugó. No fue a nuestro favor. Hace un año ya que comencé a amar. A una persona real. Tú ocupas el lugar. Tal vez no es un adiós. Todo el tiempo ya lo decidirá. No puedo estar sin ti tampoco aquí y regresar. No puedo estar sin ti. Tampoco aquí y regresar. Tal vez no es un adiós. Eso el tiempo ya lo decidirá. No puedo estar sin ti. 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 Y sin mirar atrás, tal vez no puedo hablar Me cuesta respirar, tenemos que intentar Y sin mirar atrás Y sin mirar atrás